Bien, y los otros días escuchaba a dos amigas que una le decía a la otra ¡Qué tiempo loco este! Bueno, ese dicho tan común, estamos con temperaturas, un día calor, otro día frío, lluvia, sequía Para eso trajimos a nuestra especialista Noemí Troche, meteoróloga Pero hoy la tenemos en el piso, no en la base Marambio Exactamente ¿Cómo estás Noemí? Bienvenida Hola, muchas gracias chicas por invitarme Muchas gracias por haberme invitado acá al programa Gracias a Dios te pude llegar Aquí estoy dispuesta a todas las preguntas ¿Cuándo viniste de base Marambio? De base Marambio llegué en julio Pero bueno, lo que pasa es que estoy trabajando un poco en Tandil, otro poco en Capital Federal También hago turnos en Mar del Plata Entonces por ahí es difícil encontrarme en Tandil Bueno, hoy coincidimos Hoy coincidimos Hoy te capturamos un ratito Bueno, estamos ante un fenómeno, ¿no? Lo estamos escuchando, lo advertimos Tuvimos un pequeño olivio con la lluviecita del miércoles Pero venimos con muchos días, muchas semanas, meses, te diría, sin precipitaciones, con registros, ¿no? ¿Promedio? ¿Qué es lo que está pasando, Noemí? Bueno, sí, como vos decís, esto está relacionado al fenómeno de la niña Que es un fenómeno que se da, se lo estudia de forma estacional en un modelo global, ¿no? Esto quiere decir que afecta a la República Argentina en gran parte de su área con déficit de precipitaciones y aumento en las temperaturas Ahora bien, el déficit en las precipitaciones nos da también que al estar seco todo el ambiente, la amplitud térmica sea mayor Esto quiere decir que la mínima sea más baja porque el suelo está seco Por lo tanto, no hay agua moderadora de esa temperatura y se produzcan heladas tardías Y también que la temperatura máxima sea más elevada A men de que, bueno, a escala sinóptica, que estos serían relacionados a frentes fríos, por ejemplo, o frentes cálidos Se dan eventualmente estas irrupciones de aire frío y que producen una determinada cantidad de precipitación acumulada Y el correspondiente descenso de temperatura, aumento en la intensidad del viento, etc. Lo que este fenómeno, el frente frío, trae asociado Ahora, el fenómeno de la niña, perdón, Noemí ¿Está asociado a lo que se habla de este cambio climático o el fenómeno de la niña siempre estuvo Y no tiene nada que ver todo lo que se está trabajando con el cambio climático? No, no tiene nada que ver, es un evento que se da de forma estacional Por eso se le llama así una oscilación estacional Cuando no está el fenómeno de la niña, está su contrapuesto, que es el niño Que es aumento en la cantidad de precipitaciones O bien en una etapa neutral ¿Qué es lo que sucede? Se da una anomalía de temperaturas en el Océano Pacífico Y todo eso repercute en todo el mundo O sea, no es que el fenómeno de la niña lo tenemos simplemente acá en Argentina O sea, todo el resto del mundo también este enfriamiento en las aguas superficiales del mar Provoca anomalías climáticas en distintas regiones En la nuestra, como dije, es aumento en las temperaturas y déficit de agua Sí, ahora también la precipitación tiene una particularidad, ¿no? Que uno la ve, salvo por ahí la que tuvimos el miércoles Que después volvió a llover, ¿no? A la noche Así como fue, digamos, algo más ideal esa precipitación que riega Estamos teniendo eventos así como esporádicos Acompañando de fuerte caída Bueno, por ahí con granizo, con viento Algo que uno entiende que el agua desliza y que no penetra en el suelo, ¿no? ¿Esto también es común de la niña? No, es común a la escala sinóptica Al desplazamiento de todos los frentes fríos o frentes cálidos Que se estudian en una escala sinóptica Son fenómenos que van desde los 100 kilómetros hasta los 1000 Por eso estamos en una escala sinóptica El fenómeno de la niña o del niño es todo el área del Pacífico Es una escala muchísimo más grande Con lo cual decimos que ese comportamiento estacional que tiene Lo podemos estudiar trimestralmente Y que dentro de esa tendencia trimestral La cantidad de precipitación o de milímetros acumulados Va a ser mucho menor a lo normal Y ya viene siendo el tema que ahora se vienen dando Tres periodos de niña consecutivos Con lo cual ese déficit se ha aumentado Ahora bien, dentro de esa niña hay eventos esporádicos Como lo que tuvimos en esta semana Que producen precipitaciones Pero que sucede, esa precipitación no es suficiente Para que ese suelo restablezca su humedad Para que restablezca la humedad normal del suelo Porque deberían precipitar mayor cantidad de agua ¿Y esto hasta cuándo dura este fenómeno? Por lo que se oye precisamente en el Servicio Meteorológico Junto a la Facultad de Ciencias Exactas y otros organismos Se mantuvo la reunión del clima mensual Y se ve que por lo menos noviembre, diciembre y enero Esta tendencia a que se mantenga la niña va a perdurar En una proyección es probable que Dijeron también en esa reunión Que se mantenga hasta marzo y abril O sea que recién en el comienzo del otoño Se pueda llegar a producir una etapa neutral de estos fenómenos Con lo cual puede ser que se normalicen las precipitaciones O sea que vamos a seguir, a ver, en limpio Mucho calor y poca lluvia Y poca lluvia, sí No es que no va a llover No es que de acá y todo enero no va a llover Pero para las medias, por ejemplo Para la media anual a esta altura de 2022 ¿Cómo venimos? Por ejemplo, bueno, Tandil es dentro de todos Del sudeste de la provincia de Buenos Aires Está más, este como es, favorecido Si el señor director quiere poner el mapa Ahí estamos viendo las regiones con sequía Fíjense que gran parte de la zona central y norte del país Abarca esta sequía Lo que está marcado en rojo es sequía severa Son alrededor de 53 partidos Del norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sur de Entre Ríos Que tienen esta condición hace ya como 19 meses De poca precipitación Y el resto, Tandil está en una condición de sequía moderada Y lo que es color naranja, bueno Intermedia Sequía intermedia No, es leve, moderada y fuerte Bien Y en la provincia de Buenos Aires Allí en el límite Con Entre Ríos rojo Claro, lo rojo intenso es sequía severa Sequía severa Ahí esos son los que tienen alto riesgo O sea, no es solo, digamos No es solo que no llueve O sea, eso trae aparejado para el agro Que no tengan la humedad suficiente Para que los cultivos se puedan desarrollar No hay pastura No hay pastura para el ganado O sea, los animales no se pueden alimentar Y bueno, todas esas consecuencias Aparte de lo económico Que trae aparejado esta situación Bueno, Noemí, la verdad te agradecemos Que nos despejes Porque uno decía No, esto todo es el cambio climático Todo debe influir Todo es un tema Pero bueno, ahora sabemos que es la niña Esta es la niña también Obviamente se habla del cambio climático Nuestra directora en el discurso En su discurso de los 150 años Del Servicio Meteorológico Mostró un gráfico Que bueno, lamentablemente no lo traje Pero, por ejemplo De mediciones de temperatura En la base Orcadas Que está en Antártida Que es una base Que no está contaminada Por el hombre, digamos Y sufre desde 1904 Que fue inaugurada Hasta el 2022 Un calentamiento De aproximadamente 2 grados Y se ve El gráfico viene en ascenso De estas mediciones continuas Que se realizaron en Antártida Y que muestran Cómo se ha ido calentando Por más de 100 años Sin duda Noemí, te queremos agradecer muchísimo Por haberte acercado aquí al piso Hoy de Informadísimas Bueno, sos por supuesto Siempre invitada Siempre Estés donde estés Palabra autorizada Sí, exacto Gracias Noemí Muchas gracias a ustedes Por esta invitación Y bueno Y ahora A partir del domingo Sí Pónganse en las frazadas Es verdad Y a partir del jueves Pónganse en la malla Ay, Dios mío Bueno Si ahora recomendamos No hacer este cambio Viste en el platar No guarden nada No guarden nada No guarden los suéteres